¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hemos descubierto una organización criminal internacional con una bomba atómica. No tenemos más remedio que trabajar juntos en esto. Estados Unidos trabajando en equipo con Rusia. No sabía que eran tan amigos. Les dejaremos para que se conozcan. Te dejo que me sigas, pero es entrar y salir. Un trabajo limpio y mañana esto no habrá pasado. Eso no es propio de un ruso. Investigará a Victoria Vinchibuerra. Mandarán un ejército para detenernos. Pues recibámosles como se merecen. Es bueno para la misión que nos conozcamos un poco más íntimamente. ¿Qué significa eso? Que me gusta una mujer fuerte. ¿Quieres pelea? Yo no he dicho eso. ¡Agárrate, cowboy! Para ser un agente especial no estás teniendo un día muy especial, ¿no? Siento no poder quedarme para rematarte. Tu localizador no emite ninguna señal. ¿Quieres revisarlo? Toda tuya. ¿Qué estás haciendo ahí abajo? Intentando no descentrarme. ¿Has podido meterle mano? Acabemos con esto. Las cosas podrían complicarse un poco. Detesto trabajar contigo, camarada. Eres un espía patético, cowboy. Ah, y tenéis un nombre en clave. ¿Un nombre en clave? Un clef. ¡Felizador!